La fortuna que Lilian Griego aún sigue cosechando gracias a Carlos Parra. Un promedio de 300 mil dólares mensuales es lo que seguiría ganando Lilian gracias al nenito. No solo sus padres, sino también Lilian reciben una fortuna mensual gracias a los éxitos y material discográfico que generó durante su corta pero admirable carrera Carlos Parra. Incluso parece que este ingreso mensual es una recompensa por el gran y sincero amor que tenía Lilian hacia él. Con éxitos como Si Si Eres Tú y Yo Ya Te Olvidé que superaron las 200 mil reproducciones en YouTube y el millón de oyentes mensuales en Spotify, el ex de Lilian Griego dejó bien asegurada a la mujer con la que se iba a casar. A esto debemos aumentar los ingresos que recibe Lilian en sus redes sociales propias, donde varios de sus videos son dedicados a Carlos Parra y alcanzan hasta los 50 millones de visualizaciones. Es así que aunque Lilian no ha generado mucho contenido después de lo sucedido hace un año, e incluso los fans han expresado su preocupación por su ausencia, ella sigue monetizando sus videos. ¿Y tú qué piensas de la ausencia de Lilian Griego en redes sociales? Te leemos en nuestros comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Toda la información en un solo lugar, ella y online.